Acompáñame que será mejor si bailas conmigo esta canción Déjate llevar por tu corazón y podrás sentir Con tus sueños siempre en primer lugar y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal de este nuevo movimiento virtual Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo robótico Deja que la música entre en ti, todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal de este nuevo movimiento virtual Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo robótico Súmate a este ritmo robótico